Ambos doctores estarán tomando la decisión de comunicarse con Graviel y darle la noticia acerca del terrible error que cometieron. En ese preciso momento estaremos viendo de que Graviel estará confirmando con exactitud a través de ello de que hay una mujer que lleva en su vientre el hijo de este ya que el que le practicó dicha actividad a Juana confirmó con exactitud de que esta quedó embarazada y ya así será ya que en los próximos capítulos el doctor estará pues reencontrándose con Juana y claro esta la reconocerá. En ese preciso momento el mismo le estará confirmando el padre de su bebé lo cual para Juana será totalmente una sorpresa enterarse de que Graviel es el verdadero padre del mismo donde Juana pues comienza a sentir por primera vez y sobre todo por una persona amor y en otra parte en exclusiva la relación entre Camila y Paula estará terminando de una vez por todas ya que precisamente en el día de mañana pues Camila cometió el error pues de acotarse con Gabriel y resulta de que Paula pues se estará enterando de esta traición de la misma no obstante estaremos viendo de que esta le hará creer de que el único responsable de fue Gabriel así que sin más preámbulos suscríbete déjanos tus likes y no te pierdas de tus avances así que sin más preámbulos suscríbete déjanos tus likes y no te pierdas de tus